A la farmacia del Hospital de México no le falta ni una aspirina. Ferreagro San Miguel, estamos ubicados a una cuadra del Parque Principal de México, salida a la ciudad de Medellín, teléfono 856-2093. En Ferreagro San Miguel encuentras todo para el campo y la construcción. En el Hospital San Rafael, después de mucho tiempo, ya se respiró un aire de tranquilidad por parte de los usuarios al momento de adquirir un medicamento en la farmacia, debido a que tiempo atrás era difícil conseguir los medicamentos que suministraron a los pacientes. Hoy, gracias a la gestión de la gerente y el alcalde Edison Tamayo, se tiene una farmacia fortalecida con el fin de garantizar la calidad en los servicios de salud. En el momento de recibir la gerencia del Hospital San Rafael de México, identificamos un servicio farmacéutico que no superaba el 10% de su capacidad en el inventario. El día de hoy, gracias a la administración municipal y a la gerencia, como la hemos venido llevando a cabo con todo el cariño por los usuarios, hemos logrado recuperar la credibilidad en los proveedores para así garantizar la dotación completa del servicio farmacéutico. Al día de hoy ya se cuenta con buenos suministros de medicamentos hasta el momento de utilizar un espacio como bodega y así suplir las necesidades de los usuarios. Al día de hoy, contamos con una farmacia dotada en un 98% con todos los medicamentos y material médico-quirúrgico del plano obligatorio de salud para nivel 1 de atención. Esto para nosotros como empleados es de gran satisfacción, ya que a la comunidad le estamos brindando un excelente servicio. Es de resaltar los logros que viene realizando la E.S. Hospital San Rafael del municipio de México, que después de muchos años de ausencia en los salarios al pago de sus empleados, al día de hoy ya vienen realizando y están al día con cada uno de ellos. Informo desde el municipio de México, para Teleregión Noticias, Juan Carlos González.